Seguimos en la Feria Cebisama 2015, en este caso nos encontramos en el stand de Pamesa. Tenemos el honor de coincidir con Agatha de Ruiz de la Prada. Buenas tardes, Agatha. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nada, un año más aquí en el certamen. Tu unión con Pamesa, cuéntanos un poco vuestra relación este año. Pues la verdad que es una relación extraordinaria. Llevamos más de 17 años y muy contenta. La verdad que es una gente extraordinaria con una empresa espectacular y además con una responsabilidad social corporativa muy interesante. Y bueno, pues yo tengo esta colección mía, yo creo que la más bonita. Vamos a verla. Esta espero, esta por ejemplo la tengo yo puesta en un cuarto de baño en París y te juro que es que hay veces que es que me quedaría todo el día mirándome esto porque es lo más bonito que he visto en mi vida. Pero puesto en muchas metros y en tal, es tan bonito, tan bonito, tan bonito que es que me emociona. Quisiera hacer más colecciones, pero entre que estos me torean un poquito y a veces yo no insisto lo suficiente porque como me torean pues me da... ¿Sabes lo que pasa? Que el mundo del azulejo es mucho más lento que el mundo de la moda. Porque cuando una cosa gusta pues luego tienen que mandar muestrario, los muestrarios pesan una barbaridad y los tienen que mandar. Vendemos en más de 120 países y entonces ellos prefieren que contra menos novedades haya mejor. Pero ahora ya toda la gente que me ha visto hoy me ha dicho tienes que hacer más cosas, tienes que hacer más cosas. Bueno, a ti también tienes una representación de lo que año a año has ido trabajando con ella. Sí, sí, por eso. Pero tenemos que hacer más cosas. Y luego mi gran obsesión que llevo todo el día dándoles la lata, que llevo años, es el tema... Las paredes que tenemos son las más bonitas del mundo. Pero quiero suelos. Pero hacer suelos de colores no sabes lo difícil que es. Y es una lucha. Es una lucha tremenda. Porque cuéntanos, ¿cuál es tu target, tu público objetivo al que...? Tenemos muchísimos públicos en todas partes. En México, en todos los países del mundo. Los países más raros en Rusia vendemos una barbaridad. Hay sitios, fíjate, que lo único que yo vendo es azulejos en países. Pero a mí me gustaría mucho tener suelos. Pero vas marcando también tendencias, según la moda, tú lo vas aplicando también hasta... Lo que pasa es que los azulejos es que son muy descoloridos todos. Y yo lo que quiero es muy colorido. Y total, que nos estamos... Llevamos todo el día peleándonos. Luego yo me iré a mi casa agotada y no... Y bueno, ya está. Hay que insistir. Te agradecemos este momento, tu tiempo. Quiero darme una vuelta a ver si alguien hace cosas parecidas a lo que yo estoy soñando. Entonces cojo a estos de las orejillas y... Pero parece ser que lo que yo estoy soñando es complicado. Sabes que yo siempre me... Desde pequeña he soñado cosas que luego no las encuentro. Alguna vez la encuentro, entonces me hace una ilusión. Pero encuentro que los suelos de colores son tan importantes. Suelo es lo más importante de la casa. Las paredes son maravillosas. Es que esto no sabes lo bonito que es. De verdad, no sabes lo que es. Son elementos decorativos muy interesantes. Lo que pasa es que es complicado de poner también. Yo acabo de estar haciendo un desfile en Nigeria. Estuve en un hotel de cinco estrellas que tenía seis meses. Oye, yo no he visto una cosa peor alicatada en mi vida. O sea, flipas lo mal que alicatan, desde luego, en Nigeria. Tenemos que invitarles a este tipo... Hice un desfile en Gambia. Llego a Gambia, yo bastante acojonadilla. Me pongo toda llena de cosas. Mata mosquitos y tal, igual. Y a la mañana me levanto como a las seis y tal. Me voy a desayunar. Me siento al lado, en frente del mar. Me doy la vuelta. Oye, una mesa hecha con dos mis azulejos de pa' mesa. En Gambia, ¿eh? Para que te imagines tú lo que... Cuando te digo 120 países, son 120 países. Tendremos que invitar a todos estos países que vengan a estos certámenes. En muchos países de estos, también te digo que es muy bonito, muy tal, pero no tienen ni idea de alicatar. En España se alicata muy bien. Bueno, Agatha, muchas gracias por tu tiempo. Gracias.